Muy buenas chicos, aquí estamos en otro nuevo sorteo en el canal Bueno, pues como ya sabéis, creo que es el cuarto sorteo ya Bueno, pues como ya sabéis, van a ser los requisitos de siempre Es sencillo, aquí los tenéis en la imagen y tal Estad suscritos, seguidme en Twitter también Dad al tweet que pondré en la descripción Y comentad en el vídeo participo, pero aparte quiero también saber un poquito Quiero saber de dónde sois, para saber si sois de... Me podéis poner en el comentario, ponéis participo De dónde sois, si sois de EU, si sois de LAN, si sois de LAN Y la skin que os gustaría que os tocase Ya sabéis que es un regalo misterioso y tal Todavía sé que hay bastante gente que no ha recibido el regalo misterioso por parte de Riot Así que yo haré un sorteo y espero que al que le toque pues le salga una buena skin y tal El sorteo será hasta el domingo día 25 de enero Con lo cual sería el domingo que viene Así que nada chicos, simplemente eso, ya sabéis Compartidlo el sorteo con Tomás mejor También dar las gracias y podríamos decir que es un sorteo especial 700 suscriptores Ya hemos llegado a... somos más de 700 suscriptores Y la verdad es que estoy muy contento con el canal El rumbo que está tomando y tal Y todo es gracias a vosotros, la verdad es que Ya sabéis, sin vosotros no... No sería posible todo esto Así que nada chicos, compartid Seguid compartiendo el canal Compartid también el sorteo Participad Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Gracias!